muy buenas noches a todos ustedes te pido mil mil disculpas si señores a todos ustedes que si siempre están conectados con nosotros es que pudieron esperar la entrevista con el querido invitado a la 8 y comento que tuvo una situación de conexión que no me permitió conectarme a esa hora pero gracias a dios no puedo solucionar aquí estamos presente muchísimas gracias a los que si pudieron esperar la verdad mil disculpas a todos ustedes comparte la transmisión en vivo que esté pendiente de todo lo que vamos a poder disfrutar juntos me agradecieron con los que siempre se están conectados gracias chacón de chacón también un saludo especial a denis sarabia gutierrez gracias buenas noches conéctese por favor comparte con todos sus familiares dice denis buenas noches profe un abrazo gracias muchísimas gracias denis un saludo especial para vos y todos tus familiares chacón de chacón este presente gracias papá hoy vamos a disfrutar una nueva entrevista si una nueva entrevista señores espectacular vamos a pasar a bien como siempre vamos a disfrutar con todos ustedes que siempre están conectados la única recomendación y el favor que le voy a pedir a todos ustedes que están atrás de su pantalla en vivo y en directo es que comparte la transmisión en vivo de sus preguntas que le gustaría que disfrutemos con el querido invitado y quédense pendiente siempre de todas las entrevistas que vamos realizando michela vargas buenas noches como estas gracias por conectarte bien en poco tiempo si ya estaremos conectado con el querido invitado muy buenas noches para poder disfrutar salir de la entrevista en poco tiempo si ya estaremos conectado con el querido invitado vamos a bajar el volumen porque estoy viendo desde mi computadora que tal sale la transmisión si esta espectacular si esta faltando audio si falta algo o si hay que alzar la voz para poder hacerme escuchar bien y poder compartir con ustedes ahora si creo que está bien el audio se escucha espectacular bien yo sé que muchos de ustedes que están conectados algunos y están molestos conmigo van a disculpar en realidad la molestia es contigo si otra vez digo un desastre tigo siempre está fallando siempre está dejando mal a la gente que está necesitando su servicio pero que podemos hacer pero que podemos hacer hay que apoyar hay que apoyar y yo creo que si voy a recomendar a la gente que vaya adquiriendo una conexión que la verdad no le van a molestar mucho puede decir intel y access si esas son las conexión wifi que la verdad no van a tener preocupaciones siempre si va a haber corte o alguna situación complicado siempre le van a avisar si pero lo demás un desastre la verdad mucho más digo digo no sirve para nada toda la gente que están conectado contigo la verdad yo sé que ustedes tuvieron muchas preocupaciones con esto que les estoy comentando creo que es como una confirmación si entonces por favor a todos los que siempre pudieron conectarse antiguo o los que recién se van a conectar piense bien si analice porque digo es un desastre bien gracias el señor estamos cualquier invitado y vamos a disfrutar de la entrevista como se merece comparte por favor buenas noches josé muñoz pardo esos son seguidores fiel que siempre están bien ahí está el invitado buenas noches como es que todo bien todo bien gracias hermano excelente muy bien gracias a dios estamos conectados la verdad que dios es es único y es la persona que siempre nos puede dar la paz del corazón amén amén bien gracias juan gabriel rivas river para conectarte con nosotros y poder compartir lo que es tu historia tus anécdotas y lo que actualmente estás disfrutando que es el fútbol lo que más te gusta vamos a compartir eso con toda la gente que se van a conectar con nosotros primeramente sentite en casa tú eres el dueño de la entrevista esa noche tiene la capacidad de mandar saludo especial a todos tus familiares a toda la gente que siempre te están apoyando a tus amigos papá mamá y no sé tú sabrás a quién vas a mandar saludo especial pero disfrutar y vamos a pasar una linda entrevista y disfrutando de tu historia eso de vez en cuando hay algunas personas que van a mandar preguntas que le gustaría saber de tu persona entonces voy a leer la pregunta y vas a responder pero si son preguntas negativas que no tienen nada que ver con lo que estamos realizando no voy a hacer la pregunta porque no sirve excelente bien por favor voy a necesitar que tenga un vaso de agua un matecito a tu lado para refrescarte de vez en cuando papá está bien ahí está ok excelente muy bien bien entonces empezamos por favor regalar a todos los invitados cuál es tu nombre completo bueno 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 primero no agradecerte por por la entrevista un honor para mí gracias a todos en 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 el en vivo mi nombre es Juan Gabriel Rivas Rivera sí 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 amén mira que hemos podido disfrutar la entrevista con tus dos hermanos mayores que yo considero pues para ti son o muchos ejemplos a seguir son los mentores yo creo que vamos a disfrutar esa entrevista porque no es fácil entrevistar tres hermanos y poder disfrutar como la gente está esperando entonces vamos a saber todo y vamos a aprovechar a toda la gente que tenemos conectado que yo sé que alguno tiene pregunta también van a compartir su pregunta y que vamos a hacer la pregunta para saber para iniciar comentarnos cómo fue por decir esa ese sueño de poder jugar fútbol teniendo ya dos hermanos mayores que siempre estaban en ese rumbo sí el sueño lo tuve desde muy pequeño la verdad gracias a mis hermanos que me llevaban los partidos no y yo al verlos jugar a ellos me entró algo en el corazón no y me hizo mal el fútbol gracias a mis hermanos señor fue gracias a tus hermanos que siempre te apoyaron siempre incluso cuando hemos entrevistado a a Richard nos comentó que siempre cuando tenía partido ellos ya te vestía con tu deportivo, tus caneras, tus zapatillas, tu pelota entonces ya estaba completo completo, completo, sí entonces no había no había excusa que andeo aparte del fútbol ibas a ibas a querer otra disciplina entonces ya estaba preparado ya bien comentarnos desde pequeño tú ya habías por decir entrado a alguna escuela de fútbol en las categorías 7 o recién empezaste con una edad por decir de 13 años o más adelante si la verdad yo empecé desde creo mis 15 años a practicar el fútbol pero ya desde pequeño yo jugaba con mis hermanos entrenado individualmente con mis hermanos hasta los 15 empecé ya a entrar a un equipo así y cuál fue el primero club donde hiciste a dejar tus maletas y para mucho más tienen la base ya lo que es pase, recepción, control orientado el primer club que en el que estuve fue universitario de san simón en la sub 17 cuando tenía 15 años mi hermano me llevó y jugué y el profe gracias a dios me aceptó y me dio un puesto amén amén mira tenemos muchas preguntas la verdad para no saltar y para no dejar las preguntas que tenemos en vista vamos a aprovechar para preguntar porque aquí denis saravia gutiérrez dice ah no me mandó saludos buenas noches bien vamos con la primera pregunta que es de y daniel flores flores dice gabito una pulgadita pues papá saludo gabriel a ver una pulgadita cuando tenga si listo bien gabriel eh daniel eso ya van a poder echar la inbox denis saravia gutiérrez dice cual fue el primero motivo para poder dedicarte al fútbol y porque luchar por ser profesional no el motivo siempre fue gracias a mis hermanos yo al verlos jugar eh ellos me hicieron amar el fútbol no ellos fueron una inspiración para mí yo siempre voy a agradecer con mis hermanos por el apoyo que me han dado igual sí señor sí porque la verdad a tener hermanos mayores que son futbolistas y profesionales que te pudieron dar toda la orientación que necesitas para lograr tu sueño no había como poder 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 cambiar de sueño sí amén bien vamos con el bueno eso creo que es salud dice rodríguez brian mandame un saludo ribitas un saludo hermanazo como va amén bien hay muchos de tus amigos hermanos familiares que se van a conectar para poder compartir con nosotros y de eso se trata john john kennedy dice pregúntale en qué equipo de que apoyó jugó no en ningún equipo de que apoyó jugué bueno dijo en ningún equipo para john kennedy john michael nina mamá le dice cuando un partido un partido ribas eso debe ser tu un amigo sí un amigo del colegio amén amén gracias gracias por compartir esta con nosotros su presencia y su participación va a ser muy importante porque hay amigos que te conoce desde desde pequeño y ellos van a intervenir van a mandar lindas preguntas ya que le rivas de libera dice mi hermanito precioso tú serás muy grande beso un saludo a mi hermanita amén un saludo especial para la familia Rivera bendiciones bien entonces mira que desde que ya iniciaste en la sub 15 con San Simón luego donde donde fuiste a probar o en qué equipo fuiste a jugar después de San Simón bueno luego de San Simón tuve la oportunidad de irme a Bolívar a la pre estuve creo unos 3 o 4 meses ahí por un problema de venir aquí y y ya seguir jugando aquí ah bien y entonces porque hay mucha gente que se hicieron la pregunta para saber si toda tu carrera o iniciaste en Aurora y de Aurora recién pudiste llegar a profesional hoy se van a enterar en todos los equipos donde puedo jugar el querido invitado bien comentarnos hemos visto fotos donde estás con la camiseta de la Bobo Lili la camiseta de Bolivia comentarnos cómo fue la convocatoria y en qué categoría era la selección fui convocado para la para las pruebas ya en el 21 cuando tenía yo 18 años a mí y a mí y a un arquero de mi equipo nos llamaron para hacer las pruebas pero pero no nos tomaron en cuenta la poderita que tengo es gracias a un amigo que tengo a un familiar que tengo la selección sí señor y eso qué lindo qué lindo qué qué se siente colocar la camiseta de la selección de Bolivia un orgullo grande no todos todos quieren llegar a la selección ese es un objetivo de cada jugador muy igual no si es que más se da la oportunidad de jugar en la selección para mí un grande honor no sí señor cierto cierto porque representar la camiseta de su país es es bastante orgullo poder dar lo que se merece tu país y poder levantar la bandera de tu país tan alto hasta donde nunca hubo donde alguna persona no imaginaba sí sí la verdad qué es lo que se siente por decir está una cancha lleno de hinchada y poder representar la camiseta del equipo que representa representar la camiseta que está sudando qué se siente se siente adrenalina no emoción al escuchar a la gente y al saber que te apoyan a ti quieres hacer las cosas bien no quieres fallar en ningún aspecto quieres dar todo de voz te motiva te dan fuerzas te dan energía amén amén toda la razón entonces vamos ahora con el equipo donde actualmente has dejado tus maletas y que está representando como se merece cómo fue el ingreso en Aurora fue gracias a mi hermano que me dijo que había pruebas sí y yo fui con mi sobrino y jugué sí y el profe fui del agrado del profe el profe me dio me habló no y me dio una manito ahí en el equipo estuve creo como una semana en la reserva de ahí Viviani me subió y me dio la oportunidad de jugar y ser parte del primer equipo amén amén porque fuiste paciente y pudiste aprovechar la oportunidad que lindo mira yo sé que hay mucha gente que la verdad le gustaría saber esa pregunta cuando cuando pudiste ingresar con el equipo profesional y que entrenaba que se siente poder compartir una misma cancha con Fogarol que siempre estaba viendo en la tele estar en una cancha con esos jugadores es un honor una alegría no tú los ves a ellos y y sabes la forma en la que juegan ellos mismos te inspiran y te guían para seguir mejorando y te ayudan igual para mí es un honor y un honor estar al lado de esos jugadores sí señor mira tenemos muchos comentarios pero vamos a hacer esa última pregunta y después pasamos a los comentarios alguna vez en los entrenamientos por decir has has sentido que tú realmente necesitas por decir el apoyo de alguno profesional que ya tiene experiencia para poder agarrarte y poder copiar rápido de lo que ellos ya tienen como experiencia sí la verdad que sí eso me pasa con 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 Kalef Kalef es un ejemplo juega mi posición y y él me indica y me guía él me enseña lo que tengo que hacer lo que no sé él me trata de indicar y yo trato de 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 seguir y hacer de todo lo que él hace amén amén es es lindo copiar lo que es bueno no sí qué lindo vamos ahora con las preguntas hay varias preguntas que está llegando y dice y el y el iza ribera buen jugador gabriel que dios te guíe también tenemos clima a tu prima sí porque se llama ribera sí si la familia hay gente que la familia está presente apoyando como se merece no es como que ahorita estás jugando el clásico viste man aurora y tiene que estar la familia para apoyar como se merece sí si la familia te motiva te motiva muchísimo amén brandon alén pañagua al pose dice saludos para caer bueno no sé no sé pero igual tengo que mandar saludos porque luego se van a molestar si no le mandas saludos ya algunos ya no te van a querer hablar así son los amigos no le saludas si molestas feo Rodrigo Brian dice saludame por favor eres mi ídolo saludos Rodrigo muchas gracias amén aquí tengo un comentario mejorado pero igual voy a leer tal vez te ubica quién es paul dorado dice chino guapo jaja mi amigo mi amigo mi antiguo amigo amén mercedes el más orgulloso de ti hijos mío sigue adelante mi mamita amén el apoyo viene de todas partes que realmente la bendición del señor está sobre ti Carla Castro Gómez dice bendiciones seguir siempre adelante gracias Carlita gracias Carla bien tenemos también comentario de John Michael Nina Mamaris Rivas que harías si te toca enfrentarte a su equipo de tu hermano uff ya jugué contra mi hermano en la cuadrangular hace casi 3-4 semanas ah si con tu hermano mayor Roberto el arquero si bien comentarnos eso que se sentió poder compartir cancha con tu hermano mayor que siempre te llevaba a las canchas cuando era changuito no pues yo muy nervioso al enfrentar a mi hermano que todavía en el Potosí vi un partido importante para nosotros porque ese partido era para ganar la copa la final de la cuadrangular supimos supimos jugar jugamos bien y salimos victoriosos y no igual a mi hermano muy yo muy muy nervioso al al saber que mi hermano está ahí me está viendo y trataba yo de hacer todo bien para que mi hermano sea orgulloso de mi claro claro que si me imagino la verdad jugar con público y jugar sin público hay mucha diferencia sí a veces pero ahora creo que se permite un un porciento de público ¿no? sí ahora sí yo creo que el 50% y vamos a ver Richard Rivas Rivera dice siga adelante hermano todo esfuerzo tiene su recompensa sí señor sí mi hermano siempre apoyándome un ejemplo para mí igual un 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 pilar fundamental para para mí sí me imagino que son tus representantes son las personas que siempre te están aconsejando en las decisiones complicadas que tienen que tomar y es importante para crecer como futbolista profesional no es fácil y siempre va a necesitar el apoyo de tu hermano mayor tenemos el comentario de Leito Denis dice quiero comprar el pase de Juan Rivas ¿cuánto sale? mi primo mi primo que está en Estados Unidos mandarle un saludito a mi primo muy buena persona muy conmigo ves que ahí ya está apareciendo los representantes por ahí que consiga un equipo de Estados Unidos directo porque nunca sabemos John Kennedy otra vez John Kennedy ¿quién es? John Kennedy no ni de él porque está mandando mucho comentario John Kennedy un amigo un compañero de equipo muy bien John Kennedy dice saludos de Juan de Kiakoyo ¿cómo se olvida de los amigos? sí sí no ahora que me acuerdo sí John Kennedy un amigo sí jugué un campeonato en Kiakoyo con él sí amén un saludo para John Kennedy no te molesta que a veces suele pasar pero te sigue tu querido amigo Juan y no te preocupes que van a hablar inbox para alguna situación que tal vez o ahora como es profesional ya no puede andar con los amigos de antes que no 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 tenía el mismo rumbo que él ahora tiene que dedicarse el fútbol ya no puede ir a pichangar ya no puede ir a jugar partidos que no le van a ayudar para nada tiene que concentrarse en lo que es su entrenamiento y lo que es estudio yo me imagino que hay muchos amigos que tal vez que antes si ibas a jugar con ellos que ahora ya no puede y se van a molestar entonces eso tiene que hablar con ellos y explicarles la cosa para que ellos sepan ¿entienden? y ya saben mis amigos ya algunos que me hablaban para jugar ya les hablé y todo bien muy bien entonces mira esa pregunta es bastante importante ¿cuál es la posición donde siempre has jugado desde que ya tenía por decir la razón y saber que esa es la posición que yo me siento más cómodo siempre he jugado de delantero delantero por la izquierda o derecha y me siento muy cómodo pero ahora en Aurora me han dado la oportunidad de jugar de lateral izquierdo y trato de acostumbrarme y de hacerlo mejor en esa posición cierto porque para un jugador que es profesional tiene que ser polifuncional por lo menos tiene que acomodarse en tres o cuatro posiciones en la cancha para tener siempre esa chance de estar iniciando el partido o tener la opción de que cuando el profesor quiere hacer un cambio eres el primero que mira sí cierto ayuda bastante porque cuando hemos entrevistado a Alejandro Melán sabe que Alejandro Melán es jugador de formación medio campista pero en mis temanas ha jugado como lateral derecho lateral izquierdo volante y último hombre son cuatro posiciones si tienes que tienes que ser polifuncional porque no sabes en qué posición te puede meter el profesor o en qué posición te necesita amén es bastante importante bien aquí tenemos el mensaje de Sergio Carlos Centeno Carlos dice saludos revistas menor seguida adelante mejor yo me imagino que era mejor seguida adelante gracias por su lindo comentario la verdad estamos muy agradecidos ahora cuál fue el primero partido donde jugaste en Aurora y la verdad sentiste que era algo bastante diferente de lo que te había tocado más antes por decir el cuadrangular fue el campeonato donde iniciaron contra el Real Parque fue el 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 primer primer partido que jugué fue contra Miyata una amistosa el el profe me dijo vas a entrar vas a jugar de lateral yo nunca había jugado de lateral pero no le iba a decir no profe no juego de lateral sí tuve que entrar y hice lo que veía a otros jugadores lo que mi hermano me indicó y fue muy diferente también jugar de lateral y con esos jugadores experimentados que está Centeno Sarmiento varios jugadores ¿no? pero pero agradezco ¿no? porque en ese partido todos los jugadores me han apoyado mucho y lo hice bien gracias a ellos yo lo hice bien y y tuvo un buen partido que lindo es importante es importante siempre poder recordar ese partido porque más adelante te va a ayudar bastante comentarnos en lo que es el el camarín el ambiente de Aurora ¿cómo te siente? el el ambiente es muy alegre muy alegre los flores mismos son locos alegres y de todo ¿no? antes de entrar a la cancha para entrenar eso te motiva te lleva la energía sí ¿quién es el jugador que más molesta o que más te molesta así haciendo bromas o incentivando jugador sí o que más te da consejo el que más me da consejo es Kalef Cardoso y Leandro Maywa sí por favor mandale salud especial a ese jugador porque son son únicos sí un saludito a Kalef a Montoya a Maywa que siempre están ahí preguntándome cómo estoy guiándome dándome consejos y todo eso muy buenas personas y grandes amén amén siempre siempre vas a necesitar su apoyo para poder crecer y tener también lo que es experiencia porque el fútbol es bastante lindo y también tiene momentos bastante complicados donde vas a necesitar siempre el apoyo de la familia ahora por favor nos vas a comentar dos anécdotas así que has tenido tipo broma para poder compartir con toda la gente que está con nosotros una anécdota en un partido contra en la U un partido contra Wilser era un tiro de esquina a favor de Wilser Wilser saca y yo despejo el balón y al ir al contragolpe un jugador de Wilser despeja y me pega en la cabeza y yo caigo desmayado el balón fue que caigo desmayado y me levanto así me levanto y ya estaba en el suelo viendo a a los doctores ahí preguntándome cómo estoy estoy bien así yo no recuerdo nada qué pasó solo me levanté en el suelo y ya eso fue duro me imagino que fue bastante duro también para la familia pero es una anécdota bien bonito para poder disfrutar con todos los que están conectados que no sabía lo que es del fútbol porque hay cosas en el fútbol que es difícil de explicar sí pero muy divertido muy divertido divertido bastante divertido bien comentarnos una anécdota más otra anécdota de una cuando compartía equipo con mi hermano Richard en Universidad de Cumba en un entrenamiento en el equipo A estaba yo estaba en el equipo B mi hermano es central y yo delantero y chocábamos y yo estaba un poco molesto con mi hermano y él igual conmigo y yo al choque con él y le di pues duro creo que le di un codazo fuerte y mi hermano más molesto conmigo creo que me quiso devolver pues así con balón y todo yo de miedo porque sabe que mi hermano quería patear me cambié de posición para que mi hermano no venga y me patee es difícil con Pachí cancha como rival ¿verdad? jugando frente a tu hermano es bastante difícil ¿no? sí muy difícil mi hermano aparte es un buen buen jugador y todo es difícil de jugar con él sí me imagino porque Rivas no perdona a la primera ya quiere devolver sí y yo haciendo su hermano de paso me quería dar lindo esa es una anécdota que muchos de los que están conectados con nosotros no sabían de que recién se enteraron y es importante bien comentanos alguno gol que has hecho puede ser en San Simón o puede ser en Aurora o en los equipos donde has podido pasar que te acuerdas y dices wow ese gol fue mi mejor gol que he metido desde ahora el mejor gol ha sido en la San Simón igual una que me toca en el balón en la media cancha y yo encaro me saco a uno a dos a tres y y hago una el arquero me sale y yo le hago un globito pero fue un globito espectacular me saco de paso tres o cuatro marcas y al arquero más un globito y mucho gol y y de paso estaba ahí viéndome mis primos y eso y no siempre me lo recuerdan no sabían cómo hice ese gol esos son goles de Champions League eh golas esos son muchos golazos y la verdad alguien había grabado eso iba a ser muchos recuerdos porque es importante también a veces grabar los partidos listo seguimos hay muchos comentarios que están llegando yo me imagino de muchos de sus compañeros amigos familiares y luego ya vamos a pasar lo que son comentarios mira actualmente que ya estás en el fútbol profesional y que estás compartiendo cancha con jugador que tiene bastante experiencia tú consideras que el fútbol profesional es diferente del fútbol que es por decir amateur lo que es salir de la A para recién llegar a la profesional comentarnos cuál es el ritmo cuál es lo que es el comportamiento la manera de tratar a los jugadores también lo que es la disciplina no en el equipo de 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 primeras se nota un poco de diferencia no porque los jugadores son más experimentados tienen mejor toque de balón más son más más técnicos por decir y ellos mismos en el equipo de de primeras somos como una familia es como una familia todos se apoyan todos se guían todos se aconsejan y todo y en un equipo de falta a veces eso no verdad verdad porque la diferencia se nota Brian y aunque dice Nietzschecito eres el mejor sigue adelante lo lograrás Nietzsche siempre cuentas conmigo ese buen comentario mi 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 sobrino si siempre eh eh está conmigo viene a mi casa eh entrenamos jugamos es un buen compañero para mí uno de de uno de los que más me apoya amén amén es importante Mari Vero Ureña dice eres el buen jugador sigue adelante un saludo un saludo Mari muchas gracias Pamela y Vitas dice mi chinito siga adelante mi hermanita mi hermanita que está en la paz mi hermanita siempre apoyándome mi hermana estando siempre conmigo y todo amén es es importante la verdad y da mucho ánimo a seguir luchando por lo que más te gusta Sergio Carlos Centeno claro dice saludos Ribitas menor seguir adelante bueno creo que ya hemos leído ese comentario entonces pasamos a la siguiente pregunta mira tú que ya estás en la profesional y que ya has podido agarrar ritmo y que ya tiene bastante adelante para poder demostrar que es lo que tú consideras que le hace falta al fútbol boliviano para poder tener mucho jugador en toda parte del mundo y poder representar bolivia en el fútbol como se merece no podría repetir la preguntita no escuché tú que estás en el fútbol profesional que es lo que considera que le hace falta al fútbol boliviano para tener futbolista afuera de bolivia yo creo que que apoyo ¿no? apoyo en los clubes dar la oportunidad a los jugadores jóvenes de entrenar de formarse igual las canchas de fútbol hacen mucho ¿no? tener un terreno de juego bueno eso hace la diferencia a verdad tocaste un tema que es importante la cancha de fútbol donde uno va realizando lo que es entrenamiento porque no pueden tener una cancha de fútbol de tierra y jugar un partido oficial en el pasto natural es diferente si es diferente muy diferente la pelota corre diferente lo que necesita el fuego boliviano es infraestructura poder tener campo de fuego de calidad y también da mucha oportunidad a los jóvenes y a los que realmente quieren cumplir su sueño sí la verdad eso hace mucho amén amén ahora esa pregunta es es bien bonito desde niño desde niño ¿cuál fue el jugador que siempre te pudo marcar y que te pudo dar ese aliento para seguir luchando por tu sueño de futbolista a nivel mundial o también a nivel bolivia mi hermano mi hermano Roberto siempre ha sido un ejemplo siempre quería ser como él es muy muy responsable muy disciplinado en lo que hace y yo verlo a él siempre quise ser como él él es mi ejemplo y siempre va a ser mi ejemplo amén es importante siempre saber y hay mucha gente que a veces piensa que solo tenemos que tener ejemplos de jugadores que vienen de otra parte pero ahí tenemos un caso único que pudo tener como ejemplo su hermano sus dos hermanos mayores que le ayudaron bastante para poder lograr su sueño y yo creo que ellos siempre van a estar a tu lado para poder darte lo mejor y aconsejarte como se merece que jugador que jugador que cuando tú mira te gustaría jugar como él y tiene por decir en su estilo y también incrementar lo que tú tú ya sabes un jugador uno de Bolivia y mi favorito siempre ha sido Saavedra un ejemplo todos quieren ser como él yo quiero igual llegar a donde él está y mejorar su estilo de fútbol es muy diferente muy es muy muy bueno muy bueno es único si yo tuviera la oportunidad de ser como él lo soy porque es amén amén es importante siempre copiar los buenos y los jugadores que marca la diferencia sí bien una pregunta en los comentarios los comentarios te sale en la transmisión o no te sale ningún comentario sí me sale entonces aprovechar para mandar salud especial a todos los que están saliendo en comentarios por favor ese tiempo vamos a aprovechar para que mande saludos a tus familiares también un saludito a mi a mi profesora querido profesor eddie eddie encina buena persona buen profesor igual él él sabe que sabía que juega fútbol siempre me ha apoyado y me ha guiado igual un saludito aquí a mi querido amigo Ezequiel que siempre igual está apoyándome siempre está conmigo un saludito aquí a mi a mi tío mi tío Johnny que no mi tío siempre él siempre estaba aquí él me ha acompañado a todo a todo lugar él fue a todos mis partidos a viajar conmigo a a me ha acompañado a probar mis equipos me ha apoyado y me indicado muchas cosas amén un salud especial para tío seguimos tiene mucha gente que está mandando salud especial un saludito aquí a mi a mi sobrina Jesse Córdoba con mi hermana como mi hermana para mí un ejemplo siempre me ha apoyado y me ha me ha aconsejado para que yo haga las cosas bien y todo claro que sí importante muy importante bien hay 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 más saludos seguimos seguimos mandar saludos a todos los que están ahí a ver un saludito aquí a a Erwin a Erwin Saavedra que como dije mi ejemplo a seguir igual como persona como jugador es un ejemplo un gran gran persona un gran jugador excelente también también puede mandar a tu papá tu mamá a tus hermanos que siempre fueron un ejemplo la seguida a mi mamita y a mis hermanos un saludo gracias por apoyarme por guiarme por darme su apoyo importante bastante importante mira esa pregunta que viene es bueno es una pregunta que a cualquier jugador siempre hemos hecho y algunos tal vez respondieran y otros no cuál equipo en Bolivia en Policid te gustaría jugar o es tu favorito sabiendo que actualmente están jugando en Aurora cuál es el equipo que tú siempre de niño te ha gustado o te gustaría jugar esa pregunta es un poco difícil para responder bueno entendemos que no queremos crear polémica también porque algunos a veces entienden al revés y van a pensar mal para ti cuál es el mejor entrenador boliviano que tal vez te ha tocado trabajar con él o has visto y tú consideras que si es un entrenador que ayuda bastante fue boliviano el profe Humberto viviano que actualmente está conmigo yo lo veo y los trabajos que él tiene y todo demuestra que él sí sabe es un entrenador que es muy bueno siempre te apoya te guía da la oportunidad a varios jóvenes a mí Viviani es un ejemplo igual y para mí el mejor entrenador que hay amén amén un saludo especial para el profesor Viviani que la verdad está haciendo un excelente trabajo en Aurora y que está más bien dando oportunidad a muchos jugadores jóvenes gracias entonces que considera que le hace falta el juego boliviano así cortito le hace falta yo creo orden orden táctico eso es lo que hace falta porque es diferente ver un equipo de España o de otro lugar y ver el juego boliviano es diferente ok si tuviera la posibilidad de ir a jugar por decir en España en Estados Unidos en Inglaterra vas a pensar dos veces no yo me voy yo me voy diría que lindo la verdad porque eso es lo que le hace falta a muchos futbolistas bolivianos no le gusta salir de Bolivia tal vez por miedo pero la mayoría yo creo que quisiera ir entonces si mañana te dice Juan tiene una oportunidad para ir a hacer la prueba en Real Madrid o algún equipo español te vas ya yo me voy ya me voy ya amén bendiciones eso es eso es ya tener siempre esa fe de crecer y avanzar y poder representar Bolivia como se merece porque al jugar fuera de Bolivia ya eres internacional y que vas a poder tirar la camiseta de Bolivia listo por favor vamos a terminar con esa bueno no es una pregunta es como una reflexión de lo que actualmente estamos pasando a nivel mundial que es lo que tú puedes dar como consejo a todos los bolivianos de la situación que estamos pasando del COVID y también del tema económico un consejo así cortito y bien bonito si el COVID no ha afectado a varias personas yo pienso que que solo hay que cuidarse respetar las medidas de bioseguridad igual ser pacientes porque todo esto ya va a pasar Dios quiera que todo ya ya salga bien y nos libre de este virus amén amén sabemos que usted tiene una familia creyente que la verdad siempre tuvieron la fe y la paciencia que el esfuerzo siempre tiene frutos y estamos es importante siempre tener esa paciencia y saber que el día de mañana va a ser más bonito que hoy sí siempre mi familia igual es muy creyente en Dios sabemos que él es grande y que él va a cambiar todo esto que el día de mañana ya todo va a estar bien amén amén mira manda hay un mensaje que me llegó aquí con varios nombres bueno voy a compartir eso para que bueno tal vez te olvidaron pero te voy a mandar los nombres que que mandó aquí he visto hace rato la verdad llegó muchos muchos comentarios ahorita te paso los nombres son me imagino que son tus familiares que quieren salud especial aquí está sí de Eddie Encinas dice recuerdos Gabriel Chinito como jugador con Carlitos y le va en el ah le llevaba el colegio 4 de marzo demostra tu habilidad en en la profesional Dios te bendiga Rivas sí mi profesor ya le mandé saluditos mandarle un saludo ahí a mis compañeros que han sido parte del equipo del colegio que han que compartir cancha con ellos amén es es mucho recuerdo eh a ver bueno creo que alguno le gustaría saber un poco cuando tú estabas en el colegio y que jugaba fútbol qué es lo que te decía tus compañeros qué es lo que compartía no mis compañeros no muy bonito estar con ellos en la cancha igual me apoyaban me decían que que tengo que hacer confiaban en mí confiaban en lo que yo puedo hacer y todo amén es importante y tener siempre el apoyo de tus amigos compañeros los que pudieron pasar colegio contigo algunos si van a pensar que tú ya no quieres hablar con ellos pero más adelante van a entender que se van a comunicar contigo Berito Rivas dice chinito nunca olvides que siempre eso me sale tan fuerte siempre estaremos contigo te queremos mucho atentamente Verónica Yasmín Allison y Santiago y Juan sí mandó cinco nombres mi hermana y sus hijitos siempre están aquí en mi casa saludito a mi hermanito gracias hermanito es lindo la verdad poder compartir con la familia y tener el apoyo no es bastante mucha cosa bien yo creo que ya estamos por finalizar esa entrevista la verdad muy agradecido con tu persona con tus hermanos con tus familiares para poder permitir que estemos disfrutando de lo que más te gusta aquí tenemos un saludo de Roberto Carlos Rivas que dice hola grupo un grupo tal vez te quiere escribir grupo mi hermano siempre se hace la bola de todo porque luego aparece una carita feliz ahí riendo no siempre es así siempre es así siempre a ver comentando un poco una anécdota así que has pasado con tus dos hermanos mayores una anécdota con mis hermanos a ver una anécdota con mis hermanos así con tus hermanos mayores y disfrutaron sería la vez que salió campeón mi hermano con San José salió campeón nosotros estamos ahí junto a él en la cancha festejando con la copa nos sacamos fotos fuimos con el bus con la gente con la hinchada y todo muy bonito es es algo increíble y es algo que te da más ánimo y aliento para seguir luchando ¿no? sí bien mira tenemos el comentario de Leito Dennis dice que venga aquí a la galaxia bueno imagino que es Estados Unidos aquí de seguro le agarran así que vaya en galaxia y de seguro te van a agarrar mira que a veces en algunas entrevistas que realizamos a veces ahí aparece se puede decir representando personas que están interesadas o que incluso después puede comunicarse contigo y ver si puede haber una buena oportunidad entonces nunca sabemos dónde puede aparecer la bendición del Señor sí no sabemos pero lo que yo sé es que el Señor sí tiene la capacidad de mover todo para que uno cumple su sueño sí el Señor sabe no todo ya sabe tiene todo planeado él ya sabe lo que va a pasar y todo sabe lo que hace el Señor hace cosas increíbles que la gente no imagina que iba a suceder pero sí sucede sí el Señor sí hace cosas muy increíbles amén amén los leones F de tu nariz dice qué bueno hermano ahí está presente Roberto Carlos Diva dice saludos mi hermano Dios te bendiga amén muchas gracias y aquí tenemos un comentario de tu hermano creo que recién se ha comentado y se quiere activar contá cuando fuimos a jugar a Chaparri y tú estabas mascar coca a ver ve ahí está ahí ahí está por favor contanos eso hay cosas que no nosotros no sabemos y que sabe tus hermanos y que vas a compartir con nosotros no eso eso era ya de muy pequeño creo que yo tenía ahí mis 15 14 años mis hermanos fueron a jugar los dos fueron a jugar a Chaparri íbamos en el en el en el bus y para no dormirnos así yo primera vez que mascaba coca mis hermanos me dijeron mascá un poquito duermas así yo ya pues si masqué y todo eso y a mí la primera vez me pegó duro y mi hermano al bajarse del del auto yo no sabía lo que hacía pues yo le estaba gritando a mi hermano le decía subite subite mi hermano me escuchaba pero mi hermano me decía te escucho yo no yo le seguía gritando así yo no sabía lo que hacía pero estaba creo que estaba mal creo que me pongo muy duro si tal vez si tal vez estaba marear tú es que masticaste mucha coca también bueno para los que mastican coca ellos tienen muchas anécdotas también para compartir con nosotros bien y aquí dice tu hermano contar qué sentías y por qué me decía Robert Robert gritando estando si es que son anécdotas también que la gente no sabía que recién se van a enterar y que estamos compartiendo gracias Roberto por compartir con nosotros generalmente las entrevistas que nosotros realizamos es para que la gente se divierte y que se siente importante que siente que si ellos gracias a sus comentarios a su historial por ayudar otra persona mucho más de eso se trata a las entrevistas y poder compartir con los que están ahí conectados bien la verdad estamos muy agradecidos con la participación de todos los que se conectaron yo creo que con esto hay mucha gente que te conocía y que realmente no sabía cosas así y que cosas que había sucedido que ahora sí ya saben y están muy agradecidos Teddy Fernández dice eres bueno si crack te esperamos en Bartos puedes mandar saludos por favor para mi novia Katherine un saludito para 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 su novia Katherine gracias por estar presente en el en vivo bien dice Mauricio Hinojosa Rivas esta semana jugamos en el barrio ya sabes mi amigo siempre 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 del colegio no nunca tiene que hacer falta ese amigo que siempre estaba ahí para llevarte a jugar a jugar a hacer lo que más te gusta si nunca nunca falta un amigo así es importante bien ahí está el comentario de Richard Givala dice grande Rivas Richard un saludito hermano gracias por estar presente en el equipo bien mira si tal vez te has olvidado de mandar salud a alguien o a tu gente aprovechar mandar salud especial a todos tus familiares todos tus amigos porque yo sé que tienen muchos amigos un saludito aquí a mi querida amiga Andy agradecer agradecerle siempre porque ella me apoya ha estado ahí en los momentos difíciles en los momentos felices igual muy importante para mí sí señor sí porque ahorita mandó un mensaje y dice siga adelante ves los resultados de tanto esfuerzo sí es importante muchas gracias Andy muchas gracias amén también tenemos comentario de Henry Alcoza dice saludos chinito fuerza bro seguí adelante saludito Henry un compañero de equipo igual un grande un gran 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 persona amén también tiene saludo de Ramírez Diego dice dale viejita todo esfuerzo tiene su recompensa dieguito mi amigo mi compañero mi hermano igual siempre apoyándome gracias muchas gracias a todos los que se conectaron y todos los que pudieron disfrutar de esa entrevista comparte la transmisión en vivo y la verdad siempre agradecido siempre gracias por la entrevista la verdad que Dios siempre esté presente en todos tus objetivos y que tu carrera de futbolista sea un éxito bendiciones gracias a ti Rob por esta entrevista gracias por darme la oportunidad de ser parte de de tu página si amén gracias mira tenemos un último comentario de tu hermano Roberto Carlos Rivas dice saludito para su novia Ana no 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 te va a meter en problemas te quiere meter en problemas tu hermano no si no increíble creo que le voy a bloquear si porque está mandando mensajes que no no tiene nada que ver con la entrevista por favor Roberto Carlos no vas a meter tu hermano menos en problemas porque después del día de mañana ya no va a poder caminar tranquilo en la calle ay no que increíble y mira Jacqueline Rivas Rivera está diciendo uy como que ah tu hermano la verdad no sé lo que está haciendo pero tiene que arreglar el comentario que acaba de enviar ah siempre se hace la burla así es siempre Mayeri Arras dice saludos saludito Mayerli mi compañero igual de colegio amén muchísimas gracias la verdad y disfrutar de lo que más te gusta y mucha bendición gracias Arras gracias por todo bien nos vemos prontito si Dios quiere para una otra entrevista y yo creo que a la gente que se conectaron con nosotros pudieron disfrutar de tu historial de el equipo donde pudiste iniciar y de lo que actualmente estás disfrutando gracias cuídate mucho y nos vemos pronto pronto gracias muchas gracias chao chao bien último saludito aquí dice Eddie Fernández grande Rivas amén chao papá un saludo a toda la familia Rivas y que la verdad sea algo espectacular para toda la familia y que disfrute de lo que es el fútbol muchas gracias Rafa chao chao papá chao gracias a todos ustedes gracias a Richard Rivas a Roberto Carlos y que siempre está presente para apoyar a su hermanito menor para poder darle lo que él necesita para lograr su objetivo y que es tu bonita profesional no es nada fácil pero no es imposible siempre va a necesitar su apoyo siempre va a necesitar su consejo usted tiene mucho trabajo y no sé si van a lograr su hermanito menor va a ser un jugador destacado que va a desesperar bolíva como señor para un especial para todos ustedes no viene su mente de vacuna tiene que ser siempre pendiente y con todos abiertos agradeciendo siempre al señor por regalarnos un día más bendiciones fíjense mucho y disfruten disfruten que la verdad la vida es para disfrutar chao chao hasta mañana a todos ustedes que tengan un lindo descanso preparador nos vemos pronto para una nueva entrevista y no olvides de escribirme en mi página blog también mi canal youtube hasta mañana bien voy a leer los mensajes que están llegando porque a veces alguno se molesta cuando no le manda un saludo especial alianza ante la felicidad el finito tres con graf y proseguirá siendo fuerte el toro y sigue adelante amén esto con la fuerza de seguir luchando por lo que más le gusta anglista de manda abuso gracias ryan y aunque muchas gracias por la transmisión hermano gracias a ustedes por conectarse porque si ustedes no estaban conectados no íbamos a disfrutar con los comentarios con las preguntas y no iba a ser divertido entonces más bien gracias a todos ustedes que se conectaron gracias por su lindo comentario y gracias por haber compartido la entrevista siempre estamos entrevistando desde esa página de facebook y es la única manera que actualmente estamos entrevistando y estamos disfrutando las entrevistas con toda la gente que siempre tenemos como invitados y ustedes siempre van a ser parte de esa entrevista porque su pregunta nos ayuda bastante para poder compartir con el querido invitado gracias el día soto buenas noches roberto carlos y va a decir muchas gracias por todo el apoyo hermano bendiciones muchísimas gracias a ustedes cuídense mucho no viene su mente de basura y acepte se va a ser ahí es donde vamos a tener siempre la respuesta favorable para seguir luchando y haciendo lo que más nos gusta hasta mañana buenas noches gracias